Hola a todos nuestros oyentes de Bésame Radio, estamos aquí con Andrés Cepeda. Andrés Cepeda, bienvenido a Bésame Radio. Muchas gracias, un placer. Sabes que en Bésame todas tus canciones siempre suenan, son las que más piden los oyentes. Qué maravilla, muchas gracias. Bueno Andrés, estamos de estreno, estás sacando tu nuevo sencillo con tu nueva casa discográfica Warner. Prométeme, cuéntanos el tema de esta canción, cómo te inspiran, cuéntanos un poquito del detrás de cámara. Bueno, esta canción que se llama Prométeme, es una canción que antecede a mi próximo álbum, que va a salir en mayo. Esta canción no hace parte del álbum, pero es como una transición entre el álbum anterior y este. Es mi primer lanzamiento con Warner y es una canción que nos habla de ese momento en que uno conoce a una persona y se enamora, dos personas se enamoran y al principio de la relación están tan tragados y tan enamorados que están como ciegos y solo ven lo lindo, lo bueno. Igual uno cuando conoce a alguien y empieza una relación solo muestra lo lindo y lo bueno. Uno es el más caballeroso, el más atento, el más perfumado, el más de buen humor, el que a todo dice que sí. Pero a medida que va pasando el tiempo, esta venda se cae y empezamos a ver cómo es la persona en realidad. Entonces salen a la luz los defectos, el mal humor, los días que no son buenos, las manías, todas las cosas que nos hacen seres humanos. Entonces cuando esa venda se cae y empezamos a entender que en la rutina de pronto no somos tan espectaculares como cuando nos conocimos. Entonces esta canción nos habla de que la persona le dice a la otra que por favor cuando eso suceda y cuando pase el tiempo y salga a flote todo lo que no es perfecto, de todas maneras se quede y superen esa dificultad y le apuesten a algo a largo plazo, que finalmente es el reto más difícil del amor, porque todos nos enamoramos y la sensualidad y la efervescencia y todo el fuego del inicio, después se cambia por otras cosas y si son capaces de superar eso y de seguir adelante, seguramente va a ser una relación muy fuerte. Entonces le dice a la persona que le prometa que cuando lo malo suceda, se quede con él. Y viene con video incluido, fue un estreno con todo, cuéntanos sobre ese concepto porque hay una sorpresa muy bonita y es que hay un concepto de floricultura bogotana, fue aquí en una casa muy linda de Chapinero, cuéntanos cómo fue esa elección. Pues obviamente aquí en La Sabana estamos rodeados de flores, de la floricultura que nos representa tanto a nivel internacional, pero también yo quise representar un poco y estoy en el escenario, en el set todo el tiempo con mis músicos, con mis compañeros, rodeados de flores y al principio con los ojos vendados porque estamos obviamente ciegos de amor por esta situación y a medida que va pasando el video, pues empezamos a movernos por el espacio y se empiezan a dañar estas flores, empezamos a pisotear y a romper estas flores que son ese idilio perfecto del inicio de la relación. Entonces es como hacer un poquito una analogía de esa escenografía con las flores, con la historia de la canción. Y sí, el video lo hicimos aquí en Bogotá, en una casa en Chapinero, la llenamos de flores hasta el techo y ahí hicimos nuestro performance, nuestra interpretación de la canción y obviamente está acompañando al lanzamiento que estamos haciendo hoy. Andrés, ¿qué mensaje o qué sensaciones quieres transmitir a tus fanáticos con esta canción? No, pues precisamente eso que te explicaba, que puedan dedicar una canción para que esa persona de la que se enamoren les prometa y puedan ellos prometerse a sí mismos que cuando se complique la situación y cuando la relación se vuelva rutinaria, sean capaces de seguir juntos. Andrés, por supuesto, una invitación para que todos los amigos y amigas oyentes de Bésame estén ahí ahí mañana pendientes de la canción. Pues claro, les quiero invitar a que estén muy pendientes del lanzamiento de nuestra canción, que la escuchen, que la disfruten, sobre todo que la dediquen y que la hagan de ustedes, la hagan propia, eso es lo que más queremos. En Bésame, por supuesto. Bueno Andrés, muchísimas gracias. A ti, con mucho gusto.